Música Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo día de especial, estamos en el pasaje de Dardo Rocha Porque estamos viviendo la Expo UNLP 2024, 17 facultades, más de 120 carreras Y tenemos un montón de alternativas para ofrecerte, para que vos conozcas, para que vos ingreses en el 2025 a nuestra universidad Elegí la UNLP, elegí alguna de nuestras carreras, elegí la Educación Superior Pública, gratuita y de calidad Y arrancamos en esta Expo con Gonzalo Albina, que es el Coordinador General de todos los años de la Expo Universidad Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Y gracias por acercarte a nuestro stand, a nuestro estudio móvil aquí Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la presencia Siempre es una alegría tenerlos en las Expos a TV Universidad, a los chicos de la radio, de los medios de la Universidad de La Plata Bueno, estamos en el medio, estamos rodeados de chicos y de chicas Unos días intensos, unos días hermosos Contanos el espíritu de esta Expo y qué edición estamos viviendo Bien, esta es la edición número 22 ya de Expo Universidad Y el clima que se vive es tal cual vos lo describís Y creo que para la gente que está mirando, si no se acerca el pasaje, quizás no lo puede terminar de dimensionar Llenar la nave central del pasaje de Ardo Rocha de chicos Que nos quede chico este espacio es mucho para nosotros Nos genera una gran emoción y también siempre una gran expectativa Porque el objetivo de esta Expo es que los chicos tengan su primer contacto con la vida universitaria Y que ya a partir de ahora empiecen a ser parte de la Universidad de La Plata Y obviamente el objetivo, nunca lo pudimos comprobar porque no lo hemos preguntado Pero seguramente son muchos los estudiantes que a lo largo de estas 22 ediciones que tienen la Expo Han pasado por aquí, han tomado la decisión en este lugar y se han recibido Así que ese es el objetivo de máxima de esta Expo Porque justamente, Gonza, tomar la decisión de tu vocación a los 16, 17 años es muy difícil ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Y bueno, más o menos cuando se acerca al Están, nosotros nos ponemos a hablar con los chicos Y decimos, bueno, ¿pero qué te gusta más? ¿Las ciencias sociales? ¿Las ciencias naturales? Como ver el panorama más general para luego sí ir introduciéndose en las diferentes áreas Pero es mucha la oferta de nuestra universidad, son más de 115, 120 carreras Exacto, nosotros siempre lo que marcamos es eso Quizás los estudiantes de la escuela secundaria cuando piensan en la universidad No tienen dimensión de que el universo de carreras es tan grande Son 120 carreras, por eso nosotros siempre los invitamos a los chicos de la escuela secundaria Ya sea aquellos que ya creen tener la decisión de qué carrera seguir Bueno, que igual se acerquen Porque ratifican, despejan dudas de esa carrera que quieren seguir O a lo mejor descubren alguna otra Claro, salen de las tradicionales Exactamente Y aquellos estudiantes que a lo mejor piensan que su futuro no está en el 2025 En la Universidad de La Plata Que no dejen de acercarse porque en esta amplia oferta En estas 120 carreras quizás encuentran algo que realmente les pueda resultar de interés Y tienen la posibilidad de probar Se pueden equivocar Creo que el ejemplo más claro de todo eso De decir, bueno, intentemos hacer una carrera universitaria Creo que a lo mejor esta me gusta Y bueno, y si después no nos sale Se puede seguir, se puede intentar con otra El mejor ejemplo es nuestro presidente El presidente de la Universidad de La Plata Estudió dos años en Ingeniería Y luego sí, dejó Ingeniería Se anotó en Ciencias Económicas Se graduó por supuesto Y hoy es el presidente de la universidad Me parece que es importante aclarar Que esta expo no es solamente fruto de abrir las puertas del pasaje y nada más Hay un laburo anterior muy muy grande De la dirección de vinculación con el nivel medio Que a partir del mes de marzo de cada año Comienzan a recorrer las escuelas De la ciudad, de la región Y algunas escuelas del interior de la provincia de Buenos Aires Les enseñan, les comentan De qué se trata la Universidad de La Plata Y luego está la invitación a participar de esta expo Así que antes de que estos cuatro días ocurran Hay un laburo previo enorme de parte de la universidad Y sobre todo vamos a ir cerrando Que los chicos valoren el acceso a la educación pública No es cierto, tienen esto que decíamos Más de 115, casi 120 carreras De acceso público, de acceso gratuito Y de una calidad tremenda De la que ofrece nuestra universidad Exactamente Y bueno, quizás es más importante que nunca Reforzarlo en estos tiempos En que la educación pública se pone en discusión La Universidad de La Plata No solamente tiene esta amplia oferta académica Sino que lo que van a descubrir acá también los chicos Es que hay una red de contención muy importante A través de un sistema de becas Del albergue universitario, del comedor universitario De la entrega gratuita de computadoras Digamos, hay una red de contención muy fuerte Con políticas de bienestar universitario De la universidad Para que ningún chico se quede afuera De la posibilidad de estudiar A pesar de este contexto de crisis que estamos atravesando Buenísimo, Gonza Gracias por contarnos un poco más de lleno Todo el trasfondo de la Expo Muchas gracias a ustedes Y también un agradecimiento especial A los profes, a los directores de las escuelas Que se ponen las pilas Que están a los chicos para acá y los acompañan Muchas gracias a ellos también Buenísimo Y bueno, vamos con Juan y con Juli Que seguramente están en algún rincón De este pasaje de Ardo Rocha Para ver y descubrir un poco más A alguna de nuestras facultades En la Expo cuando recorremos Queremos hablar con docentes Con la gente que hace a la universidad Ustedes saben que están los docentes Los no docentes y los estudiantes Ya hablábamos con estudiantes Con no docentes también Quiero que vos te presentes ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué materia das? Hola, mi nombre es Victoria Soy docente y no docente Estamos, estoy en patología general De la carrera de ciencias veterinarias Y de la carrera de medicina veterinaria Y de microbiología En nuestra facultad tenemos esas dos carreras Y después hoy trabajo en la Secretaría de Extensión Y ahí salimos con los chicos a los barrios A diferentes lugares Se está acercando la gente Yo veo mucho curioso, mucha curiosa Vemos justo a una chica que me parece que es estudiante Que está aclarando dudas ¿Aparecen esas dudas por acá? Sí, aparecen mucho porque tenemos Al tener las dos carreras Tenemos una variedad grande De perfil de formación Y también de incumbencia O sea, la salida laboral Es bastante distinto Pero se relaciona Muchos chicos que les interesa La parte de medicina Veterinaria Pero no terminan de conocer Qué otras salidas laborales tienen Y lo mismo con la carrera más nueva Que es microbiología ¿A vos cómo te fueron en esos años Cuando vos te anotaste? ¿Te divertiste? ¿Te hiciste un grupito de amigos? ¿De amigas? ¿Cómo es eso? Porque mucha gente cree que uno va a rendir Que uno va a estudiar Que saca la fotocopia Y ahí se terminó la universidad ¿En tu caso fue distinto? Sí, para todos fue distinto Yo creo que la universidad No solo te forma a nivel de la profesión Sino como persona Generás vínculos que te duran toda la vida Porque eso es así De amistades que te duran toda la vida Y lo que tiene para mí Específicamente Veterinaria Es que es un espacio Un ambiente muy lindo Porque tenés mucho verde Tenés enfrente del bosque La facultad tiene edificios separados Que tenés Los chicos se quedan almorzando en el pasto Vos decís en bici Eso es hermoso Escuchame, vos me decís vínculo Pero me parece que ustedes tienen Un vínculo especial Acá yo veo que al lado del león Que es de Una de las características Que tiene la entrada de la facultad ¿Qué tenemos acá? Ahí tenemos El esqueleto del museo En la facultad tenemos Un museo de anatomía Que tenemos un esqueleto de un perro Y para que Si quieren comparar Fíjense lo que es El mismo hueso en un perrito Y el mismo hueso en un caballo Nada que ver el tamaño Las formas Nosotros estudiamos La anatomía Y estudiamos un montón de cosas más De diferentes animales Entonces los chicos A medida cuando arrancan En la facu Se van a encontrar Con este material Para estudiar Otro material Que es para mirar En el microscopio De todos los animales Así que es bastante entretenida Nos vamos Nosotros ya contentos De esta facultad Te agradezco mucho Por tu tiempo Vayan a la facultad Vayan a la facultad veterinaria Se pueden fijar En sus redes sociales Y si no un día Vayan a tomarse un cafecito Aunque sea en el buffet Que es muy lindo El de la facultad veterinaria Seguimos en la expo universidad 2024 Seguimos rodeados De chicos y chicas Que quieren saber Descubrir su vocación Y saber mucho más Sobre la carrera Que van a elegir Pero la universidad Tiene mucho más Que carreras para estudiar Y para conocer Sobre todo el área De bienestar estudiantil Se acercó aquí A nuestro estudio María Eugenia Ramallo Que es del área De comunicación institucional De bienestar Gracias María Eugenia Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, estamos aquí Con todos los chicos Las chicas preguntando Consultando Sabiendo Descubriendo Nuevas carreras también Pero todos los beneficios Que les otorga Nuestra universidad Contanos del área De bienestar ¿Qué es lo que van a encontrar? Bueno Lo que nosotros Nosotros comunicamos Desde el bienestar universitario A los chicos y las chicas Que se acercan Ahora o durante todo el año Es que lo que genera El bienestar universitario Son políticas públicas Destinadas a acompañarles Durante su trayectoria académica Los chicos y las chicas Eligen una carrera Pero mientras están Haciendo esa carrera Tienen diferentes necesidades Que pueden estar vinculadas A una necesidad Más socioeconómica Y para eso hay Un sistema de becas Está el comedor universitario El albergue universitario Como la política más amplia Que tiene bienestar universitario Y también otras propuestas Que están más vinculadas A talleres artísticos Recreativos Estación Roble Que son actividades deportivas O clases abiertas Es concebir o entender Que los estudiantes Y las estudiantes No solo estudian en la universidad Y hacen una carrera Sino que también Tienen toda una vida Y es el ser estudiante universitario Un montón de cosas Y ahí está bienestar Para intentar acompañar Como si fuera desarrollo social Exacto Digamos Para acompañar Mientras estén estudiando María Eugenia Algo muy importante también Que es el área de salud ¿No es cierto? Con los estudiantes Las estudiantes ¿Qué se encuentran allí? ¿Cómo los contiene la universidad? Sí Desde bienestar universitario Acompañamos a estudiantes De grado Y de pregrado Con dos áreas Con dos direcciones De salud diferentes La dirección de salud estudiantil Que es por ahí La más antigua Digamos Que acompaña Todos los chicos Y las chicas Que son estudiantes De la universidad Tienen acceso A un montón de beneficios Y coberturas gratuitas De atención médica clínica Ginecológica Traumatológica Para hacerse Confeccionarse anteojos Claro Tengan o no Obra social Hay algunas políticas universales Y otras Focalizadas A quien efectivamente No tiene Pero en su mayoría Todo el mundo Puede concurrir A hacer atención Primaria de la salud O articular Si fuera necesario Con hospitales públicos De La Plata Y la dirección De promoción En políticas de salud Que está más vinculada A acompañar a estudiantes De los colegios De la universidad Señalaste algo Del albergue El albergue universitario Contanos un poquito Más en detalle Porque está destinado Para aquellos chicos Que no viven Acá en La Plata Que no son de La Plata Y que como sabemos En este contexto También tan complicado Que mandar a un chico Como padre Mandar a un chico A otra ciudad Como es la ciudad De La Plata Tan grande Es una ciudad universitaria Los costos De los alquileres A veces se complican Y mucho Pero nuestra universidad Les da Esta posibilidad De vivir En el albergue Contanos Cuáles son los requisitos En qué momento Del año anotarse Bueno El albergue universitario Es una beca Que está contemplada Dentro del sistema De becas Dentro del albergue Lo que se ofrece Es alojamiento Las cuatro comidas diarias Y un montón de programas Y acompañamiento A estudiantes Para que mientras estudien Puedan avanzar En sus carreras Son estudiantes Que se encuentran Atravesando una situación De mayor vulnerabilidad Socio-económica Cultural Política Y que por eso El acompañamiento Es más Si se quiere Más Estar encima De los estudiantes Que por ahí En las facultades Más allá Del acompañamiento académico Que cada facultad Desarrolle O diseñe Con esos estudiantes En particular En el albergue Estamos más encima Digamos Y a su vez Una política Universitaria De una universidad Pública De vanguardia Que no tiene Antecedente En Argentina Con estas características Entonces Eso nos hace Que desde Bienestar Pensemos todo el tiempo Cómo es esa beca Cómo mejorarla Porque es Todos nuevos Digamos En la beca albergue Exacto Pero bueno Con el objetivo principal De que Los chicos y las chicas Accedan a una educación Superior Gratuita Y sobre todo De excelentísima calidad Como es la nuestra Esto de que Nuestra universidad Tiene muchas oportunidades Para dar Y que Nos elijan O sea Elijan estudiar cualquiera De las 120 carreras Pero que elijan Seguir formándose Sí, claro Bueno En el caso De la beca Del albergue universitario Tiene una exigencia académica Que el resto De las becas No las tiene Y esto por ahí Está bueno Para que los chicos De las chicas Sepan Que pueden elegir De un montón De becas Que bueno Ya las conocerán En detalle Pero que paralelamente Pueden laburar Que paralelamente Pueden tener hijos O hijas Digamos No es que solamente Puede estudiar Aquella persona Que no tiene Ninguna otra situación A acompañar Digamos De su cotidiana edad Cualquier persona Que quiera estudiar En la universidad pública La obligación De la universidad Nacional de la plata En este caso Otra vez Bienestar universitario Es pensar Con qué estrategias Acompañar A quien quiera estudiar Y ahí Bueno Estamos Digo En algún momento Nacieron las becas Para estudiantes Con hijos O hijas En algún momento Para inquilinos Digo Eso se va ampliando Y diversificando Para garantizar El derecho A la educación pública Seguro Bueno Muchas gracias María Eugenia Por contarnos El trabajo De bienestar No Por favor Y seguimos Con Juan Con Juli Por algún stand De esta maravillosa Expo UNLP 2024 En la recorrida Que hacemos La Expo Universidad Por supuesto No puede faltar El stand De la Facultad De Ingeniería Y acá Estamos con uno De sus exponentes De la Facultad Y también del stand Decime tu nombre Jerónimo Jerónimo Contame Que tenemos acá Porque si hay algo Que tiene esta facultad Que siempre trae cosas Muy raras Que llaman mucho la atención A mi me da muchas ganas De empezar a experimentar ¿Se puede? Si, si Por supuesto Tenemos varias cosas Para manipular Y para jugar acá Para todos los que vengan Al stand Tenemos un simulador De vuelo ahí Para jugar Y practicar Manejar un avión Tenemos también Esta plataforma Que básicamente Controla A través de mirar Con una cámara Una plataforma Que la pelota Este en el centro Y obviamente Si uno la perturba La molesta Vuelve siempre al centro Y también se puede manipular Y probar Que a mano Es bastante complejo De hacer Yo veo que ahí dice Ingeniería electrónica Allá veo un autito En el suelo ¿Esto quiénes los hacen Los docentes? Los pibes Entre todos Mirá Hay trabajo Tanto de docentes Como de los alumnos Mucho de esto Que estás viendo Son proyectos De los alumnos avanzados De la carrera De distintas cátedras O incluso Proyectos finales Y también Los docentes Que hacen proyectos De investigación Dentro de la facultad También Desarrollan Algunas cosas De estas Para sus propias Investigaciones Bueno Te vamos a dejar Por acá libre Nosotros vamos a seguir Recorriendo con Juli Porque acá hay satélites Nada Se andan con chiquitas Los pibes acá de ingeniería Los pibes y las pibas ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Carola Y trabajo en la facultad De ingeniería Contame cuántas carreras tiene Porque sabemos que la universidad Supera ampliamente Las 100 carreras ¿Ustedes cuáles tienen? ¿Cuáles son las que más Llaman la atención? Nosotros tenemos Contamos con 13 carreras De ingeniería Actualmente La que está más de moda Es la ingeniería Aeroespacial También tenemos Ingeniería industrial Ingeniería química Ingeniería mecánica Electromecánica Ingeniería en materiales Entre otras Ingeniería en computación También que la compartimos Con la facultad de informática Se cursa en ambas carreras Y bueno Después tenemos Ingeniería hidráulica Ingeniería civil Que son también Mediohermanas Que por ahí te anotás En ingeniería civil Y podés también Después anotarte En ingeniería hidráulica Que tiene una diferencia De 10 materias Más o menos Y sacás dos títulos ¿Muchos vienen a preguntar Por estas carreras O son tímidos? No, no Vienen a preguntar No son muy tímidos Así que no Estamos La verdad Bastante requeridos Bueno Vamos a nosotros A continuar Ustedes van a seguir Mirando información De la facultad de ingeniería Saben que se pueden meter En su página web En sus redes sociales Yo me quedo con este satélite Me quedo con todas estas cosas Porque voy a empezar A explorar El mundo de la ingeniería Seguimos en este día de especial Desde la Expo Universidad Y es momento de hablar Del deporte Estamos con Javier Orlandoni Director de deportes De nuestra universidad ¿Cómo estás Javier? ¿Qué tal Belén? ¿Cómo andás? Bien Acá rodeado de chicos Es un clima muy especial Y es una muy buena oportunidad Para contarles A todos los chicos Y las chicas Todo lo que se puede Lo que pueden descubrir ¿No? Desde la dirección de deportes Lo que tienen para ofrecer Que es un montón Sí Bueno Primero contento Porque la verdad que Todo un éxito Expo Universidad Mucha movida De chicos y chicas Averiguando Un poco por Por cada una De las posibilidades Y de la oferta académica Que tiene nuestra universidad Bueno Dentro de esas posibilidades Está hacer deporte Nosotros tenemos Un montón de actividades Innumerables Para mencionar ahora En poco tiempo Muchos deportes tenemos Y que Nuestros deportistas Están a un nivel competitivo Muy alto Bueno Nosotros tenemos Casi entre Todas las disciplinas Tienen equipos De mujeres y de varones Competimos Tanto en las ligas universitarias Como O en los juegos universitarios Regionales Tanto como en ligas locales Así que Bueno Ahí tienen una posibilidad En caso de que ellos Quieran seguir Haciendo deporte De manera federativa Pero también hay una Propuesta muy amplia De deportes recreativos Y de actividades Que sin tanta Sistematicidad Y sin el compromiso Competitivo Los chicos pueden llegar A disfrutar también A la vez que también Están estudiando Y formándose académicamente Seguro Sucede una cuestión Cuando llegamos Al momento de elegir Tenemos 17 años Y tenemos que Los que vienen Con alguna disciplina Ya incorporada Cuando son Deportistas Federados Como vos decís También Tenemos que definir Qué hacer Seguimos con la universidad Elegimos una carrera O seguimos con el amor De nuestros vidas Que es el deporte Y acá tenemos Una muy buena noticia Para contarles A todos aquellos Chicos deportistas Que existe El programa Doble carrera ¿No es cierto? Contanos Para ellos Sobre todo De qué se trata Bueno Me parece que Digamos Describiste de alguna manera El problema principal Que tienen Todas las personas Que se acercan A la universidad ¿No? O sea Dejan mucho Su lugar de origen Toda la vida Hicieron un deporte Vienen de la universidad Vida nueva Nuevas relaciones Carrera nueva Todo un mundo Un universo Ciudad nueva Ciudad nueva Mucho impacto Entonces Realmente es complicado Para ellos Y me parece que nosotros Tendemos puentes De algún modo Para que ellos No solamente se integren En su Carrera académica Sino también Que puedan seguir Paraqueando deportes En ese sentido Es donde empieza A aplicar este programa Que es el de doble carrera Que de alguna manera Genera facilidades académicas Para aquellas personas Que hacen deporte Y que quieren seguir estudiando Esto implica Compatibilizar horarios A veces Facilitar algún impedimento Que la competencia Hace que entren en tensión Las dos responsabilidades Y es muy sencillo De vincularse el programa Lo pueden hacer A través de nuestra página oficial Deportes un LP Donde ellos completan Un formulario Estamos hablando Para deportistas Que van a seguir haciendo Una vida deportiva federada Es decir Que tienen Digamos Que tienen responsabilidades Competitivas No estamos hablando De aquel que Va al gimnasio Sí, algo recreativo Claro, tres veces por semana Pero aquellos estudiantes Aquellos deportistas Tienen esta posibilidad De arrancar En el mismo momento Con una carrera universitaria Y no acceder a ellas Luego de No sé Cuando se termina Digamos Los mejores años deportivos Hasta donde no es Exactamente Hasta donde no es nuestro cuerpo Exactamente Se atrasa todo En la carrera universitaria Eso lo reciben En la carrera universitaria Y la académica De alguna manera Puedan fluir Y que la carrera Puedan fluir e ir de la mano Buenísimo Javier Gracias por acercarte Aquí a nuestro stand A nuestro estudio móvil Y contarnos La oferta De la dirección de deportes Y esto del programa Doble carrera Que es muy interesante Y muy nuevo también Es nuevo Lo aprobamos este año El año pasó Por consejo superior Y este año Lo lanzamos ahí En el observatorio Buenísimo Para los que ya están Acá en La Plata ¿Dónde encontramos La dirección de deportes? La dirección de deportes Está en 50 y 117 Los que son de La Plata Muchas veces Pueden haber conocido Ese lugar No solamente como Campo de deportes Sino como el Nacio Tenemos la pileta Tenemos un gimnasio Tenemos una pista De atletismo Todo Todo Pueden pasar el verano ahí Pueden tener Una temporada de verano En fin La oferta es Muy grande Y muy amplia Muchas gracias Javier Gracias a ustedes Bueno y seguimos En alguno de los Están conociendo Más carreras De nuestra universidad En la recorrida De las facultades De la expo Yo no puedo No pasar por la casa Donde estudié Yo estudié locución Estudié periodismo Y acá estamos con el señor Preséntese el señor Hola soy Ricardo Sandoval Actualmente estoy dirigiendo La carrera La Tecnicatura En Comunicación Popular En la Facultad de Periodismo Comunicación Social De La Plata ¿Cuántas carreras Tiene la Facu? Los pibes son A ver ¿Cómo es el ambiente De la Facu? ¿Es divertido? ¿Es ameno? ¿Hacen amigos? Bueno Como podrás ver Estamos acá En el stand De periodismo Allí al fondo Las y los estudiantes Y nosotros Y nosotros no podemos Pensar Que no hay otra Otra forma Es esta la forma En la que tenemos Que salir al encuentro De las y los estudiantes Que hoy están buscando Una carrera Para el próximo año Bueno Cualquier cosa Las redes sociales Se pueden meter En la página De la Facultad de Periodismo En Comunicación Social La invitación ya está hecha Solo queda que ustedes Por supuesto Busquen La Facultad de Periodismo Bueno Acercate acá A la Tecnicatura En Comunicación Popular Acercate acá A la Tecnicatura En Comunicación Popular Ahí tenés un QR Donde vas a poder Encontrar toda la información Pero también Acá tenemos Toda la información Del resto de carreras Que en la Facultad Ofrecemos también Muchísimas gracias En la recorrida De la Expo Por supuesto No puede faltar La visita A las distintas facultades En este caso ¿Cómo es tu nombre? Lucas Lucas Contame En el stand ¿De quién estamos? ¿O de quiénes? ¿Quiénes lo conforman? Las Facultades Ciencias Regalas y Forestales Y yo estudio En Peñería Forestal Escúchame vos ¿Sos de acá De La Plata? ¿Dónde sos? De Quilmes Y venís todos los días En tren Contame un poquito ¿Cómo es eso De llegar hasta la Facu? ¿Qué onda la Facu? ¿Hay buena onda? ¿Tenés amigos? Bueno Mi vida arranca básicamente A las 6 de la mañana Me tomo tren 6 y 40 Y dos horas hasta acá ¿Y la carrera ¿Qué onda esto? Para mí me interesa mucho Esto de hacer amistades Que si es un ambiente ameno ¿Es así la Facu? Sí La Facu es así Y en particular Lo que es Ingeniería Forestal Mucho más Porque somos poquitos Y se forma como Un lazo diferente A mí me dijeron Que son medio Como una familia Sí Sí Bueno Vos sabés que Seguramente Las personas que nos estén mirando Se estén preguntando ¿Qué trajeron? Decime a ver ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué nos podés contar? Veo ahí una cosa Media espectacular Que es un tronco Lo que tenemos acá Es armamos una línea del tiempo Con un árbol Que se cayó En la facultad El árbol lo plantaron Cuando se creó La carrera Es una de las facultades Más antiguas Que tiene la UNLV Y bueno Como se creó En el año 1963 Plantaron un fresno Que se cayó El año pasado Y armamos una línea del tiempo Con diferentes Cosas que pasaron Desde que se creó La carrera Hasta ahora Miércoles La verdad que un montón Bueno Y ahí Juli Que mi compañero Está filmando un montón De otra cosa más Estás acompañado Con dos chicas Contame Ellas también estudian Lo mismo que vos Estudian otra cosa Ellas estudian agronomía Agronomía Perfecto Me encanta Este stand Aquellas personas Que se quieran anotar Que se quieran Acercar a la facultad Lo único que tienen que hacer Es buscar sus redes sociales Acercarte hasta calle 60 ¿Vos te acordás El día que elegiste Tu carrera ¿Cómo fue? Sí, en realidad Me pasé de carrera Ah, muy bueno Mirá, hay gente que cree Que se elige una carrera De una vez y para siempre Pero ¿Cómo fue tu caso? No, me di cuenta Después de la pandemia También una crisis De cada uno Me di cuenta Que ingeniería química No me gustaba No me terminaba de cerrar Me costaba un montón estudiar Porque no me gustaba Y después un día Empecé a ver el plan de estudio De esta facu Y me ganó genética Me gustó mucho La genética Que se estudiaba Tanto en cultivo Como en animales Y me llamó Bueno, hablamos de genética Pero acá mi compañero Ya las filmó Hay mariposas Hay escarabajos Puede ser que yo No tenga mucho animal Planeta encima Pero ¿Está bien Lo que estoy diciendo? ¿Qué tenemos? Acá tenemos escarabajos Son tipo de coleópteros Los tenemos en la estapa Ya de adultos Y si no tenemos ahí Las larvas Este por ejemplo Es la larva Del coleóptero Que después cuando son adultos Pueden pasar a ser Esos insectos Y después acá tenemos Muchas mariposas Que también están En estado de adulto O en el estadio De larva También Seguimos en Expo UNLP 2024 Seguimos rodeados De chicos De chicas Y queremos saber Un poco más Todo lo que ofrece Nuestra universidad Hay un montón De becas Para todos ellos Y para contarnos Cuáles son las becas Y cómo acceder a ellas Se acercó A nuestro Estudio Noma De nuestro estudio móvil Romina Romina Goicochea Que es la directora De becas De nuestra universidad Gracias Romina Por acercarte No, por nada ¿Cómo estás? Viono Y contanos Cuáles cuáles son las becas Que son un montón Sí, son un montón Las becas que tiene la universidad Dentro de los beneficios Que tienen los estudiantes Y bueno Y van a poder acceder A becas de ayuda económica Beca de ayuda inquilino Digamos Para aquellos estudiantes Que necesitan Digamos Pagar un alquiler Porque vienen de otra localidad Beca de discapacidad Para aquellos estudiantes Que tienen alguna discapacidad Beca de estudiantes con hijos Para aquellos que tienen hijos Hasta los 5 años Después tenemos Becas Que son Como dato Digamos Que son de bienes De la universidad Como es la beca De mi PC para estudiar Tu PC Bien Compus Compus Y bicicleta También tenemos La beca de conectividad Que hoy es una herramienta fundamental Y hay estudiantes Que no acceden Digamos A internet Y demás Entonces también Durante los 10 meses de cursada Tienen una beca En donde Mes a mes Se les carga Digamos Datos para que puedan cursar Está buenísima Esa La verdad Y súper necesaria Sí Después la beca del comedor Obviamente Que Esa está abierta Durante todo el año Y la beca más importante Que es la beca del albergue universitario ¿No? Donde los estudiantes Vienen Viven El albergue Y Pueden Cursar toda la carrera De grado Con su habitación Con sus comidas garantizadas Con bicicletas Para que puedan Trasladarse a cursar Con cobertura de salud Con un equipo interdisciplinario Digamos Que los Asiste Digamos En lo psicológico En lo pedagógico Y demás Excelente Bueno Romina Eso Sobre todo Hay que destacarlo Porque en el contexto Que estamos atravesando Muchas veces Hay chicos y chicas Que se quedan Sin poder acceder A una educación superior Justamente porque Los padres No pueden sostener Un alquiler Saber Dar a conocer De que nuestra universidad Tiene un albergue Que contanos por ahí Los requisitos Para acceder Y cuántos chicos Hasta cuántos chicos Pueden quedarse En albergue Cuántas plazas son Sí Bueno Las plazas Es muy relativo Porque en realidad El albergue Siempre funciona Al 100% Son casi las 200 Plazas Que están activas Pero año a año Se van renovando Por ejemplo El año pasado Ingresaron 78 O sea 78 de los que se creó El año pasado Ingresaron este Ahora Los que están Los casi 200 Que están Están en proceso De renovación En noviembre Por lo cual ahora No sé La disponibilidad De plazas Que va a haber Pero en total Son 200 estudiantes Que permanentemente Viven en el albergue Universitario Pero bueno El año anterior Entraron 115 El año pasado Va variando De acuerdo Que los chicos Se van recibiendo O consiguen un trabajo Y pueden pagar un alquiler Va variando Tiene una movilidad Bastante Va variando Y los requisitos En realidad La evaluación Es la socioeconómica Y la académica Pero bueno Fundamentalmente La socioeconómica Y la distancia También Lo que es la ciudad De La Plata Berizo Y Ensenada Contemplamos De que como tiene Un núcleo familiar Tiene una contención Una red más amplia Bueno Prioridad tiene Quizás aquellos estudiantes Que vienen de otro lugar De la Del país De la provincia Y también Donde no haya carreras Que el estudiante También vaya A elegir ¿No? Por ejemplo Si bien viene De Mar del Plata Pero allá hay Una universidad También eso También se tiene En consideración Se contempla En varias situaciones Y bueno Después ahí Se va armando Un orden Que se eleva A la comisión De bienestar universitario Y ahí se decide Claro Si se le otorga Y ahí se aprueba Para el ingreso Exacto Bueno Romina Muchas gracias Por acercarte aquí A nuestro estudio Nómade Y contarles A todos y todas La gran cantidad De becas Que tiene nuestra universidad Para ofrecer Bueno Déjame aclarar Nada más Que todos los estudiantes Sean ingresantes o no Se van a poder inscribir Desde el 11 de noviembre Bien Hasta el 1 de marzo En la mayoría de la beca Y el albergue Es hasta el 6 de diciembre Buenísimo Porque antes de diciembre Tenemos que ya Otorgar las plazas Buenísimo Por eso es más cortito El periodo Muy bien Toda la información dada Y seguimos En algún otro lugar Aquí de nuestra Expo Universidad Conociendo más De las 120 carreras Que tenemos Para ofrecerte Si alguna vez Pensaron que la universidad Iba a ser solamente Sentarse en una silla Incómoda O en algún pupitre O juntarse a estudiar En alguna casa Les digo Que los eSports Forman parte De la realidad De la Universidad Nacional de La Plata Ahora estamos En este estanque Me voy a sacar acá Los auriculares Donde los pibes Y las pibas Han tenido Un proyecto maravilloso Que es Vincularnos con el siglo XXI De una manera Muy amistosa Muy piola Estamos acá ¿Cómo es tu nombre? Federico Arteca Contame Fede ¿Qué es esto De los eSports? Que no sé si todas Las universidades Tienen un espacio Tan copado Como el de ustedes Digo copado No por lo que ustedes tienen Sino por lo que se genera En este espacio Que ustedes tienen Bueno El espacio en sí De eSports Implica La creación De todo lo que tenga A ver con eSports Ya sea desde Equipos competitivos Que representen La universidad O con otras universidades O en general Con otros equipos Y ya sea Todo lo que Concierne alrededor De ese espacio Ya sea redes sociales Contenido Streaming Creación de torneos Entrenando Entrenando Practicando Viéndose Ya sea en el centro De entrenamiento Que tenemos nosotros En Ví Presencial O ya sea Virtualmente Como hacen La mayoría del tiempo Escucha Me llama la atención Este stand Digo La gente se acerca Los pibes Las pibas Las mamás Se acercan Y yo no quiero Quiero ser humilde Pero creo que es El que más se acerca Al que más convocatoria Tiene Por lo menos A la mañana Que está lleno de gente Bueno yo no me voy a acercar A una de las personas Que está haciendo Uso de las computadoras Yo te voy a pedir Que me esperes acá Porque ahora vamos a volver A hablar con Fede Ustedes pueden ver Como Hay un montón de gente Que está acá alrededor mío Que está queriendo preguntar Que al menos la curiosidad Los trae hasta este lugar Y quiero preguntar Acá a un compañero Mientras está jugando ¿Cómo es su nombre? Santino Santino Contame que edad tenés De donde sos ¿Te copa esto? Me copa Tengo 17 Y soy de los hornos Ajá ¿Y cómo te ves en un futuro? ¿Te ves acá con los pibes Entrenando Encontrándote Jugando? Y puede ser En un futuro Puede ser Me parece bárbaro Escuchame ¿Qué estás jugando Para aquella gente ¿Cómo yo que no tiene La más pálida idea De lo que estás haciendo? Es Esto se llama Fornic Es un battle royale Y hay que sobrevivir Hasta que te quedes Ahí está Bueno lo vamos a dejar jugando Porque la verdad Que yo lo que vengo acá Es a mostrarles un poco A ustedes lo que es este stand Le pido permiso a los chicos Y Juli Que es mi compañero Les muestra No solamente Cómo la gente se acerca Pregunta Tiene sus inquietudes Pero lo que nosotros Le queremos preguntar acá A este compañero maravilloso Es Vos tenés una camiseta ahí Mostraron la camiseta De la UNLP Y lo sigues Por ¿Y cómo hace la gente Para tenerla Para participar? A ver La camiseta Hoy en día Está destinada A los miembros del equipo Ya sea staff Jugadores Así que bueno Un poco un incentivo Para tenerla ¿Cómo me convierto En parte del staff? A ver Depende que sepas hacer Que te guste hacer Sumate ahí Desde nuestro Instagram Formulario de inscripción A todos los juegos Que tenemos Ya sea como jugador O como staff O Voluntario general Para otras actividades Como te dije Redes Contenido Etcétera Sumate Hay muchísimos inscriptos No te prometo entrar Pero Te vamos a ver Tu solicitud Seguro Bueno Yo los voy a dejar acá Parte de la responsabilidad De ustedes Es de querer sumarse Y mirá la cara De felicidad Que tienen él Que tienen todos Los chicos Que están acá Con la camiseta De los eSports De la Universidad Nacional de La Plata Bueno Estoy ahora acá En el stand De la Escuela Universitaria De oficios ¿Cómo es tu nombre? Jeremia Banegas Bueno Jeremia Contame Estoy hablando así Medio en plural ¿De qué colegio sos? ¿Por qué viniste hasta acá? Porque ahora estamos jugando Una partida de ajedrez Donde me estás Cagando a baile Somos de la escuela Número 67 René Fagaloro Y vinimos a la Expo Para despejar dudas A la hora de elegir la carrera ¿Te parecía que iba a ser entretenida ¿Te parecía que iba a ser entretenida Así como para jugar Un ajedrez Por ejemplo Que pintó así de la nada? No Me la imaginaba más estructurada Me gustó Me gustó Bueno yo ahora te voy a dejar acá Porque todavía no pensé Cuál es la próxima jugada Les muestro acá Este juego de ajedrez Lo hace la escuela de oficio Este y otros juegos más Este y muchísimas otras cosas más Que forman parte del sueño De un montón de pibes y pibas Que se anotan en esta escuela Y que por supuesto Piensan en su salida laboral Pero no sin antes divertirnos Sin antes pasarla bien Como estamos haciendo con Jeremia Lo voy a dejar en pausa Porque el ajedrez lo que tiene Esto es Pongo pausa Me voy a jugar Me voy a comer algo Voy a tomar unos mates ¿Cómo te va? Primero necesito que te presentes Y que me digas Cómo es tu nombre Y lo lindo que está este stand Bueno hola Un gusto Mi nombre es Martina Yo trabajo en la escuela de oficios Hace dos años Y todo lo que ven acá en el stand Todas las muestras Fueron hechas por estudiantes Y docentes de la escuela Cuando hablamos de la escuela de oficio ¿Qué oficios se enseñan? ¿Cuáles son esas salidas laborales Que por ahí muchos y muchas Están pensando En por ejemplo decir No sé si quiero una carrera universitaria Pero si me animo a Por ejemplo Bueno los cursos van variando Todos los años Para la oferta 20-25 Están acá en el stand Tenemos de gastronomía Todo lo que es instalaciones domiciliares Tenemos también Diseño textil Gestión de emprendimientos Diseño Representación gráfica digital Y bueno Muchos otros que van a ir conociendo Si se acercan a la escuela Y la salida laboral De todos los cursos es amplia Porque los hacemos También en función de la demanda De lo que vamos viendo cada año Y muchos estudiantes Y muchas estudiantes Se han acercado Luego de su experiencia Para contarnos Que les ha resultado Muy fructífero Han hecho sus propios emprendimientos O han ingresado A trabajar rápidamente En el mercado laboral Incluso nosotras Ofrecemos dentro De la Secretaría De Políticas Sociales Que es de la cual Depende la Escuela de Oficios El Centro de Servicios Que es un espacio Donde los estudiantes Hacen sus primeras prácticas Rentadas Luego de terminar los cursos Bueno Parte del mobiliario Que tiene la Universidad Nacional De la Plata O alguno que ustedes Capaz que están diciendo Che, vos sabés que este escritorio Me lo hicieron En la Escuela Universitaria De Oficios De la Universidad Nacional De la Plata Que todos los años Bate récord Que todos los años Sigue creciendo En sus inscripciones Le vamos a preguntar Acá a la compañera ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué simula hacer? Porque yo veo muchas luces Yo le tengo pánico A la electricidad No sé vos Cómo te llevas con la electricidad Contame de qué se trata Bueno Acá tenemos algunos tableros Que fueron armando Los profes y docentes De electricidad Donde por ejemplo Podemos ver el circuito Interno de una casa ¿No? Tomando las distintas teclas Combinadas O por ejemplo Acá para combinar Para regular La potencia de la luz Y acá si se apaga ¿No? Si cortamos la luz El control El fotocontrol Digo Que se prende la luz Cuando se corta Y allá tenemos otro tablero ¿No? Donde tenemos los tanques También de las casas O edificios ¿No? Es todo instalaciones domiciliarias Lo que es electricidad Como el resto de los cursos Y bueno Ahí justamente Se puede tocar ¿No? Para conocer Cómo se hace El corte del agua Cuando se llena Tenemos como un poco De una muestra Para que vayan conociendo También qué cuestiones Se aprenden en la escuela Y cómo trabajan los estudiantes Escuchame El requisito mínimo Para anotarse Me imagino que es Buscarlos por internet Me imagino que deben tener Algún su sitio web Su Instagram Y demás Dame dos o tres requisitos Para que la gente Que está del otro lado Ya tome en cuenta Y tome nota De la escuela Universitaria de oficios Bueno Para anotarse El único requisito Que necesitan Es ser mayores De 16 años No hay ninguna otra condición No necesitan ser estudiantes De la UNLP De otras carreras Digamos Se pueden hacer Mientras es el secundario Porque tiene una carga horaria Muy cómoda Y con muchas opciones Tenemos más de 2.000 estudiantes Que ya son parte De esta experiencia Y bueno Les invitamos también A que nos sigan En las redes sociales Donde van a conocer Un poco más Sobre la particularidad De cada curso Y también Cómo anotarse A partir del 11 de noviembre Hasta el 13 de diciembre A partir de un formulario Que vamos a estar Compartiendo en nuestra Instagram Bueno Ella ya pasó Toda la información A mí me queda pendiente Este ajedrez Pero te invito a vos Que estás del otro lado A que te acerques A que te sumes Y que por supuesto Tengas en cuenta La escuela de oficio De la Universidad Nacional De La Plata Seguimos en la Expo UNLP Seguimos conociendo Más nuestra universidad Y para saber Todo lo que Le podemos ofrecer A los chicos Y a las chicas Que son futuros Ingresantes En este momento Nos acompaña Darío Esteves Que es Pro Secretario De Grado De nuestra UNLP ¿Cómo estás Darío? ¿Qué tal? Buenos días Muchas gracias Estamos acá Estamos rodeados De chicos De chicas Son días intensos Son días hermosos Son días donde Nuestra universidad Una vez más Sale a la comunidad Contanos este trabajo Este ida y vuelta Que hay con los chicos secundarios Para dar a conocer También Todas las posibilidades Que tienen Para seguir estudiando Con la educación superior Sí Bueno La Expo Para mí es un momento Particularmente lindo Y particularmente interesante Porque es parte De un montón De políticas Que tiene toda la universidad De vinculación constante Con las escuelas secundarias Tanto de nuestra región Como de otros lugares De la provincia Y del país Pero por ahí La Expo No solo muestra Las carreras Que por supuesto La universidad Tiene 120 carreras 17 facultades Y está buenísimo Mostrar los planes de estudio Cómo funcionan Sino que también La Expo muestra Muchísimas otras cosas Que también son Nuestra universidad Y que también Contribuyen No solo a construir El sentido de la universidad Sino también Hacernos parte De una misma comunidad Hacer que Que de alguna manera El ingreso a la universidad Sea acompañado Por un montón De dispositivos Entonces También La Expo Universidad Se encuentran con La Comisión Universitaria De Discapacidad Por ejemplo Que trabaja con La posibilidad De acercar estudiantes Que tienen diferentes Discapacidades Y que puedan seguir estudiando O bueno Digo estaba El Comité Universitario Bienestar Derechos humanos también Las políticas de igualdad Todas las políticas de igualdad Que tiene nuestra universidad En ese sentido Me parece que Que es una foto O un pequeño video De la Expo Universidad De toda una densidad Que tiene la universidad Nosotros sabemos Que Que estamos en un momento Por ahí En donde se cuestiona Y se cuestiona bastante Si la universidad Tiene que ser pública O tiene que recibir financiamiento O en qué lo tiene que gastar O cómo lo tiene que gastar Y de alguna manera Lo que podemos ver Es que todas las políticas Que tiene la universidad No solo las carreras Sino esto Las políticas de derechos humanos Las políticas de igualdad Todas las políticas Contribuyen a que cada año Decenas de miles De pibes y pibas Puedan Cambiar de ciudad Porque vienen por ahí De pequeños pueblos Y vienen a la ciudad Cambiar un montón De cosas de su vida Y ser parte De una comunidad Que los abraza Que los integra No solo en la formación académica Sino en un proyecto de vida Para mí la universidad Es para decenas De miles de pibes Un proyecto de vida Que integra muchísimas cosas Y bueno Y un poco también También estamos acompañando Absolutamente Y en ese sentido Por ahí hay estudiantes Que tienen algún temor Por si la carrera Va a ser demasiado difícil Si tienen las herramientas Del secundario Si van a poder adaptarse Y en ese sentido Si decir que la universidad Va a hacer todos los esfuerzos posibles Pero que además de eso Ninguna trayectoria educativa Es un fracaso Para nosotros Eso es fundamental No es que elegir una carrera Y cambiarse al año siguiente Es un fracaso No es que no te guste una carrera Es un fracaso Porque efectivamente La universidad significa Un montón de otras cosas Tal vez te cambiás de carrera Pero conociste el equipo De deportes de la universidad Y empezaste a hacer un deporte Que no conocías Y te desarrollás en esa arista Conocés gente Que hace determinar Y bueno Y todo eso es la universidad Y todo eso también Es parte de lo que De lo que se muestra en la Expo Por eso la Expo también Es tan interesante Porque muestra No solo las carreras Sino todas esas otras cosas Que son la universidad Y que son ese proyecto de vida Que elegimos Cuando elegimos venir a ella Seguro Bueno, gracias Gracias Darío Por esta reflexión Y también dar a conocer Las distintas oportunidades Que da nuestra universidad pública No, muchas gracias a ustedes Muchas gracias por el espacio Muy bien Y seguimos Seguimos recorriendo La Ardo Rocha Seguimos conociendo Facultades Seguimos conociendo Diferentes áreas Y diferentes oportunidades Que da nuestra universidad Uno de los stand más lindos Que tiene la Expo Universidad Del 2024 Por supuesto Es un clásico La Radio Universidad Y nosotros le queremos mostrar Todo lo que es la radio Este backstage Porque la radio Muchas veces nosotros creemos Que la hace aquella persona Que está hablando en el micrófono Pero la verdad que es muchísimo Y muy, 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 muy complejo Contame cómo es tu nombre Hace cuánto que laburás en la radio Y me parece que soy la persona fundamental acá Si vos no apretás los botones justos Esto no sale Es verdad Esto no sale Mi nombre es Damián Romagnano Hace 13 años Y un poquito más Que estoy en la universidad Soy operador técnico Y acá como verán Tenemos Esto es un equipo de exteriores Tenemos una consola Que también la podemos usar Como en el estudio Tanto como en el estudio Como en exteriores Y después tenemos El manejo del Twitch Ahora estamos haciendo Dos trabajos a la vez Que es manejar el Twitch Operar Y sacar los locutores al aire La modernidad Twitch La radio se moderniza Nosotros vamos a seguir Muchísimas gracias por tu tiempo Por supuesto acá no puede faltar el mate No puede faltar los diarios No puede faltar nada Porque la radio universidad Es súper completa Y acá estamos con Los conductores ¿Cómo está? Buen día Muy buenos días ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien por acá Muy bien por acá Ahora que tenemos a vos mejor Yo me siento medio como En otra zona Y estamos descubriendo algo Que por ahí la gente no conoce Que es cómo se hace la radio Pero si viene la expo universidad Por supuesto puede verlo Puedes escucharlo ¿Hace cuánto que están haciendo Este programa Carlos? Yo 39 años El año que viene 40 ¿Hay festejo el año que viene? Hay festejo el año que viene Eso prometen 120 años en la universidad 40 contactos Algo hay que hacer Y vos No hace 39 Porque no habías nacido Pero ¿Hace cuánto que estás acá En contacto universitario? ¿Y qué te pasa este Contacto universitario Con este salón Que está repleto de pibes y de pibas? Bueno Es Hace 12 años Que estoy en contacto universitario Hace 12 años Que venimos a la expo universidad Y como siempre decimos Con Carlitos Todos los años De alguna manera Se innova ¿No? La feria ha crecido un montón Y este año Particularmente Lo que notamos Es que hay mucha circulación De pibes Desde el primer día Desde la primera hora del día Mucha asistencia Mucha concurrencia Bueno Hay algo que tiene la radio Es que medio como que Se reserva en algunos lugares Y salvo el movilero Es el que sale Pero ustedes salen Le ponen el pecho A las balas Salen acá Acá se ven Este oficio Me imagino que muchos pibes Están imaginándose Conduciendo como ustedes ¿Ven un poquito De caritas ilusionadas De aquel lado? Sí, muchísimas Este año Nos pasó lo que no nos pasa Otros años Digamos Que los pibes vienen Se sienten Puedo pasar Sí, vengo Antes de haber Quiero buscar Venir Este año Vienen muy copados Muy enganchados Muchos eligen periodismo Ojo con eso Ojo Y me parece buenísimo Mirá Hay que remar La universidad es pública Está abierta Nadie se tiene que dar afuera Porque piensa en lo económico Pasamos momentos difíciles Pasamos momentos difíciles La universidad te espera Y tiene que venir Nos estamos esperando acá Bueno Yo me voy a sumar A esta invitación Por supuesto Con los chicos y las chicas La radio universidad Ustedes pueden sintonizarnos Son nuestro hermano mayor Yo siempre digo Porque el canal Es apenita Un poquito más joven Y los invitamos A que sigan En contacto universitario En todas sus redes sociales Y por supuesto A la radio universidad Seguimos en la Expo UNLP 2024 Y vamos a hablar De un área muy importante Que es el comedor universitario Es un espacio De encuentro también Entre estudiantes Pero es un espacio Donde ellos pueden acceder A un menú muy rico Muy nutritivo Y por supuesto Muy accesible Para contarnos el menú Para contarnos Cómo se trabaja en el comedor Nos acompaña en este momento María Marta Carulo Que es encargada Del comedor de calle 50 Gracias María ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar con ustedes Bueno María Marta El comedor de nuestra universidad Es un área primordial Contanos Porque pasan muchos Muchos chicos Muchas chicas Pasan docentes Pasan no docentes también Contanos cómo es trabajar en el comedor Contanos cuál es el menú que se ofrece Gracias Me infla el pecho Porque sí es así Es un lugar Como yo digo Lleno de emociones Nosotros recibimos a los chicos Desde el primer día Que llegan a la facultad A hacer el curso de ingreso Hasta que se reciben Y que te dicen Y te dicen María gracias por la comida De todos los días Y te mandan la foto Es riquísimo Es riquísimo Yo la he probado Eso es gracias Al gran staff De gente que labura con nosotros Profesionales de alto nivel Cocineros Bramatólogos Nutricionistas Esto es un equipo Interdisciplinario En la cabeza Del contador Yayo Carulo Que es el director Del comedor Y es como vos lo decís Es un punto de encuentro Ahí nos encontramos Todos los días En los almuerzos Y también Desde hace unos años En las cenas Del comedor Pudimos agregar También algo Que fue muy importante Comida para los chicos celíacos Que también se trabajó muchísimo Y el menú es muy variado Está preparado Para la edad Entre que los chicos Van a la universidad Pueden comer Ese rico pastel de papa Que todos los chicos Es la estrella Es pastel de papa Pueden comer Fideos con salsa Pollos con ensalada Medallones de merluza Y de pollo Con ensalada Arroz Es muy variado Fruta de estación Pan Es muy, muy variado El menú Y está excelentemente Trabajado Con profesionales De alta calidad Y además Es un mimo también Para aquellos estudiantes Que son del interior Que tienen que hacer Un gran cambio de ciudad Y que no está mamá No está papá No está la abuela O el abuelo Que no suele hacer Esas comidas tan ricas Tan caseras Pero están Nuestros profesionales Justamente, ¿no? Con nutricionistas Cocineros, cocineras Que le ponen todo el amor En estos menús Tan ricos Y que además Bueno, esto que vos contás Hay un menú turno a noche Hay un menú Para gente celíaca Y además Es accesible ¿Cierto? Contanos Porque también Es parte de una beca Tal cual Tal cual Eso es así como vos lo decís Es un punto fundamental En todos los momentos Del país El menú Es muy accesible En este momento Los chicos Están pagando 1.060 pesos por día Tienen ciertas características Sacan semana por adelantado Así nosotros sabemos La cantidad de gente Quiero que sepan Que en el comedor universitario Comen Más de 10.000 personas por día El comedor Consta de cuatro sedes Ubicadas estratégicamente El comedor de 50 Está en un lugar privilegiado En el bosque Está en la facultad de ingeniería Arquitectura Odontología Psicología Informática Está en un lugar maravilloso Después está el comedor De 44, 9 y 10 En la sede de Atul Tenemos el comedor De Everton En 63, 14 y 15 Y tenemos el comedor De 120 Que también está En la facultad de medicina Veterinaria Son cuatro sedes Donde los chicos Pueden ir a adquirir Sus tickets Buenísimo Buenísimo María Marta Gracias por contarnos El servicio que se brinda A todos los chicos Y a las chicas Y remarcar Que además De ir a comer O ir con nuestros tuppers A retirar la comida También es un hermoso Punto de encuentro Entre nuestros amigos Y amigas Así que gracias Así es como vos decís Gracias a ustedes Por tanta amabilidad Y hasta aquí llegamos En este especial De día de Expo UNLP 2024 Rodeados de chicos De chicas Que vienen a conocer Toda la oferta Que nuestra universidad Tiene para ellos Vos podés ser parte De nuestra UNLP Tenés que elegir Una carrera universitaria Pública Gratuita Y de calidad Y si querés Que este contenido Llegue a más chicos Y chicas como vos Por favor Compartí Nuestro programa Suscribite En nuestro canal Y seguinos En todas nuestras redes sociales Nos reencontramos La próxima ¡Gracias!